Y hoy tuvimos un día espectacular, no tuvimos nada de lluvia, tuvimos temperaturas muy lindas y baja humedad. Y en estos momentos mientras miramos a nuestro Max Defender 8, a nuestro radar, podemos ver que no hay nada de lluvias de que reportar y nos vamos a seguir manteniendo secos durante nuestras horas en la madrugada. En estos momentos las temperaturas se encuentran en los mediados 70 grados. Miren esto, el punto de rocío está en 44, lo que significa que no hay nada de humedad. La noche está perfecta para salir a dar un paseíto. En el resto de nuestra región podemos ver que las temperaturas están en el rango de los 70 mayormente. Estamos en 73 en Lakeland, 72 en Bartow, estamos en 70 en Brooksville, en 76 en St. Petersburg y vamos a ver que en las próximas horas las temperaturas irán bajando. Vamos a ver que vamos a alcanzar esos bajos 60 grados con los que vamos a amanecer. Algunas de nuestras áreas en realidad van a estar amaneciendo en los altos 50 grados, pero algo que debemos de tener en cuenta es que vamos a amanecer con algunas coberturas de nublado. Vamos a estar más nublado que lo que estuvimos esta mañana cuando amanecimos. Sin embargo, vamos a ver que para la hora del almuerzo nos vamos a ir despejando y las temperaturas irán subiendo a esos altos 70 grados. Al volver les voy a contar acerca de un frente que se acerca para este fin de semana y qué puede esperar en cuanto a los aguaceros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!